Voy a hablar sobre un evento que se realizó en Guayaquil, el lanzamiento nacional de los vehículos chinos en Ranger, bajo el concepto tienes todo, das todo. Los directivos de la marca en el Ecuador aseguran que los modelos están llenos de prestaciones a un bajo costo y cabe destacar que 127 unidades ingresaron al mercado para ser comercializadas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Veamos. Wichai Holding Group y su marca en Ranger presentan en Ecuador sus innovadores modelos G3 y G5, ideales para jóvenes y adultos. El G3 es un subcreado para personas entre 20 y 30 años. Su versión estándar arranca en 17.990. Un poco la diferenciación interesante ahí es, por ejemplo, que nuestro equipo, nuestro radio tiene GPS funcional, tiene cámaras en los retrovisores, tiene sunroof, siento un vehículo pequeño. Es ideal para un público joven que le gusta disfrutar, que le gusta salir, utilizar su vehículo con sus amigos. La versión Luxury cuenta con techo corredizo 100% eléctrico, asientos de cuero, tres cámaras de retro, aros deportivos y está a la venta en 19.490. El modelo G5 es familiar, tiene tres filas de asientos de cuero para siete pasajeros. Su precio es de 21.990. Es ideal para la mamá que tiene dos, tres hijos, que tiene un día bastante completo, que tiene que hacer compras, que tiene que llevar los juguetes de los niños, amigos de los niños, movilizarse por toda la ciudad de una manera cómoda, amplia y al mismo tiempo económica. Es un motor 1.5, muy económico en cuanto a gasolina, por ejemplo. Ambos modelos vienen con GPS incluido. Poseen un poderoso motor Mitsubishi Mibec 1.5 litros con 112 caballos de fuerza y una garantía de 10 años o 120.000 kilómetros. ¡Suscríbete al canal!